Desde los tres añitos, ya lo que es lenguaje de señas, pues entonces vendría haciendo desde los tres. Eso está súper, súper, me encanta. Y nos pueden conseguir en las redes sociales como Camilas Dance Studio. Camilas Dance Studio, así que, ¿puedes hacerlo en lenguaje de señas lo que vamos ahora? Ok. Señoras y señores, ya estamos listos para el próximo juego. Y nos vamos con mis amigos de Piña Buena. ¡Eso! Excelente, Sandri. Llegó el momento de Piña Buena. Mira, ya llegó el verano. Ya llegó el verano, el calor, la playa y claro, necesitamos algo refrescante, algo como una Piña Buena bien fría. Piña Buena es una bebida refrescante 100% puertorriqueña con ingredientes de alta calidad que vienen en diferentes tamaños y también tienen Piña Buena regular y de dieta. Recuerda buscar a nuestros amigos de Piña Buena en Facebook e Instagram. Dale like y continúa disfrutando este verano con Piña Buena. Piña Buena es 100% de Puerto Rico hecha para ti. Perfecto. Yo tengo 200 dólares gracias a Piña Buena. Y el juego se llama ¿Dónde estás? Reyes, al micrófono. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? Tu abajo. Tu abajo. Tu abajo. Muy bien. Reyes, te voy a explicar ahora cómo es el juego. Porque uno de ustedes dos se lleva los 200 dólares. Luis, al micrófono. ¿Estás bien? ¿Y usted de dónde nos visita? De Canadá. Muy bien. Bueno, yo tengo el mapa de Puerto Rico. Y entonces, la participante uno que es Reyes. Reyes, tú tienes que buscar. Están las latas y están las botellas, ¿verdad? De Piña Buena. Hay latas y botellas. A ti te toca encontrar las botellas. Y a mi amigo Luis, le toca encontrar las latas. Ok. Yo le voy a pedir a ustedes. Le voy a dar una letra. Que dónde, en qué pueblo de Puerto Rico pudieran estar las botellas. Yo le voy a dar la letra. De todos los pueblos. Mi amiga Reyes. Entonces, ¿en qué pueblo con la T, con la T de Tito? ¿Qué pueblo podría estar la botella que usted está buscando? ¿Qué pueblo con la T? Tu Abaja. Tu Abaja. Usted está buscando la botella. Si sale la lata, pues no tiene punto. Vamos a ver. Usted me dice Tu Abaja. Vamos a chequear a ver si Tu Abaja en Tu Abaja está. No, está la lata. Ay, la lata. Pero, vamos con mi amigo Luis. Luis, el primero que llegue a tres puntos se lleva los 200 dólares. Luis. ¿En qué pueblo con la H hay una lata de piñabuena? Pueblo con la H. Atillo. En Atillo. Ahí usted dice que está la lata de piñabuena. Vamos a ver si en Atillo está la lata. Vamos a ver, señor. Ay, ay, ay. Ay. Está la piñabuena regular. Ahí está en la botella. Reyes. Con la letra T. Otra oportunidad. ¿Dónde está la botella de piñabuena? Tu Alta. Tu Alta. Tu Alta. Ella dice que ahí está la botella. Vamos a ver. Verificamos ahí. No. Está la lata. Luis. ¿En qué pueblo de Puerto Rico con la J? Está la lata de piñabuena con la J. En Juncos. En Juncos. Verificamos a ver si en Juncos está la lata de piñabuena. Y eso es. No. No, María. Salió la botella. La botella. Estamos en cero. Reyes, voy contigo. ¿En dónde en Puerto Rico? Sigo con la letra T. Está la botella, que es la que usted está buscando, Reyes, de piñabuena. Trujillo Alto. Trujillo Alto. Verificamos rápidamente a ver si ahí está la botella. Correcto. Tiene uno. Tiene uno. Señor María, refrescate con piñabuena. Muy bien. Sigo con mi amigo Luis. ¿En qué pueblo de Puerto Rico está la lata de piñabuena con la J? ¿En qué pueblo de Puerto Rico con la J? Juanadía. En Juanadía usted dice que está la lata. Si en Juanadía está la lata, le voy a dar un punto. Vamos a ver, señoras y señores. No. Está la botella. Reyes, voy contigo. Con la P. ¿Qué pueblo de Puerto Rico tiene una botella? Peñuelas. Peñuelas. Ahí está. Ella dice que ahí está la botella en Peñuelas. Eso es. No, está la lata. Luis, voy contigo. Con la J. ¿Dónde está la lata? Con la J. ¿Qué pueblo de Puerto Rico con la J? J. 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 Vamos a ver rápidamente si ahí está la lata. ¡Sí! Ahí está la piñabuena, bebida refrescante y ese es de dieta. Muy bien. Reyes, voy contigo. ¿En dónde en Puerto Rico? Con la P. Con la P. Está la botella. Ponce. Ponce. Verificamos rápidamente, Ponce. ¡No! Ponce está la lata. Vamos con mi amigo Luis. Luis. ¿Qué pueblo de Puerto Rico con la F? Con la F. Tiene una lata. Fajardo. Fajardo. Y eso es. Ahí está. Fajardo, muy bien. Tiene la lata ahí. Punto. Lleva dos. Primero que llegue a tres se lo lleva. Reyes. Dime un pueblo de Puerto Rico con la P. Con la P. Patillas. Patillas. Que tenga botella de piñabuena. Eso es. Vamos a ver. ¡Sí! Este verano, refrescate con una deliciosa piñabuena. Luis. ¿Qué pueblo de Puerto Rico con la F? Tiene una lata. Florida. Florida. Y eso es. ¡Oh! ¡Ay, no! La botella de piñabuena. Vamos con Reyes. Reyes. ¿Qué pueblo de Puerto Rico con la R? Tiene botella con la R. Río Piedras. Pueblo. Ah, pueblo. Rincón. Rincón. Eso es. ¡Sí! Se llevó, señoras y señores, los 200 dólares. Gracias, mis amigos de Piñabuena. ¡Piñabuena, J.D.! ¡Felicidades, Piñabuena! Busca las convenientes latas de 8 onzas regular o dieta perfecta para llevar en tu neverita este verano. Piñabuena. Miren, mis amigos, tiene que quedarse ahí porque vengo con los top de mi pueblo y hoy nos visita nuestro alcalde de Yabucoa a contarnos de las bellezas que hay en Yabucoa. Eso es lo próximo. Puerto Rico gana. Quédate ahí que estamos en vivo. Ahí está. Miren, Ivana, disfrutando de la piñabuena. ¡Eso! ¡Dale! ¡El público, el público! ¡Dale!